No quedaban esperanzas En mi triste y vacío corazón Agobiado y desgastado Caminando en completa desazón Resignado a esta vida Que mató toda mi ilusión Pero dentro de mi alma Aún ardía en silencio la pasión Oh no, aquello que me ataba Se destruyó y ahora liberé mi poder Que el mal se esconda De mis puños de acero Pues ya no existe nadie Que se pueda enfrentar a mí Un golpe y ya No puedes tocarme Jamás igualarme No existe oponente Que me pueda lastimar Un muro infranqueable Tan insuperable Que no podrán derribar, derribar Aunque quieran Rompí mi limitador Me convertí en el mejor Y acordé un desolador No es si no esperar Un vacío abrumador Falta de un nuevo motor Que es contigo en mi interior Dices que fuera Mis ganas de luchar Pero ya no tengo nada que esperar Cada enemigo viene Y se va apapulado por mi capacidad Pam, 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 pam Mira la calma Con la cambiabilidad te desarma La segura agilidad Si no falla, traía Porque ya les llegará su derma El musulmano Apareció y todo Se agitó Aquel villano Llamó mi atención Y motivó Que al fin un oponente Podrá hacerme frente hoy Mas nunca pensé que Que no Perdería la vida A manos de ese monstruo Y yo Me puse fuera de control Un golpe y ya No puede tocarme Jamás igualarme No existe oponente Que me pueda lastimar Un muro infranqueable Tan insuperable Que no podrán derribar 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 Aunque quiera Quizás no tengo loco Si no necesitas No sé Que ser un héroe Tal vez no puedo Llamarme así Pero sin duda Lucharé Para derrotar Todo mal Un golpe y ya No puedes tocarme No puedes tocarme Jamás igualarme No existe oponente Que me pueda lastimar Un muro infranqueable Tan insuperable Que no podrán derribar Que no podrán derribar Derribar Aunque quieran Que no podrán derribar 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 Gracias.